Si la música provoca un gran amor Ahora déjalo, amor, déjalo Y tú, que eres sensible ¿Por qué no ves que me destruyo así? Yo sé que te dirás Que en el amor soy posesivo Discreta, como eres tú No puedes entender esta explosión Si la música provoca un gran amor Ahora música, música, música Si el amor provoca la mentira Ahora déjalo, amor, déjalo Y tú, siempre impecable De poder, siempre distante estás Lo sé, es culpa mía Si te arrastré en la bohemia de mi vida Ay, háblame, sí, háblame Mi di que eres solo mía Mi di que eres solo mía Mi di que eres solo mía Siempre impecable Siempre impecable Siempre impecable Eres solo mía Eres solo mía Mi di que eres solo mía